Tú que sabes de pobreza si has vivido entre riqueza Muchas veces la cabeza nada ayuda aunque le piensas Destresaba mi guitarra exigiéndole grandeza Las ofensas son la fuerza que alimento mi tristeza No me gusta ser corriente y no me tumba cualquier cosa Los billetes van y vienen, la vida es muy ventajosa Y a los que le di mi mar, saben cómo está la cosa Sé que muchos me recuerdan como el loco de la cuadra La vivía en mi bicicleta que nunca se me rajaba Mi mujer se quedó conmigo en todas las condiciones Aunque allá comemos carne en el plato, siempre hay frijoles El álbum de la ciudad